A debutarte al final... No voy, claro. Y como gané todo este recorrido, ya les he estado racionando un poco de arriba. Yo no estoy recuperando. Momento duda, dejadme. Yo creo que sí, ¿eh? Momento duda, momento de reflexión. Sigo o no sigo. Nada la sorpresa. La frase de Tony es, ¿y todavía que le dio otra vuelta? Esa era el eltero que rompió, tío. Una peda de entorno, tío. Ideácula. Habíamos currado. Hacia frío como ahora. Habíamos currado.